Cada loco con su tema Contra gustos no hay disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario De las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos más Que la factoría La razón que la fuerza El instinto que la urbanidad Y un siux más que el séptimo De caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa Y una mariposa Al roque celerecente Y al farero De cap de pera Al vigía de occidente Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr Hacer a pensar Amar a querer Tomar a pedir Antes que nada soy Partidario Partidario De vivir Cada loco Con su tema Contra gusto No hay disputa Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Muy bien Muy bien, una vez más En la mesa Este fantástico momento Que vivimos Semana a semana Con amigos Para recorrer La vida La vida que tenemos En lo deportivo En lo social En lo cultural En lo político Vaya En lo político Lo que nos va A ir pasando este año Momento de De nostalgia A veces de recuerdos A veces de charlas De chistes De confraternidad Fundamentalmente Pero lo importante Es decir Que nos pasa Semana a semana En este lugar Fantástico Que nos ofrece Con su generosidad De siempre Jorge El automovilismo Es una de mis pasiones Que nunca pude Practicar Porque no lo haría Bien seguramente Pero si Lo he seguido Y lo sigo En la medida De lo que puedo Estoy un poco viejo Para recordar Inclusive el resultado De alguna carrera De la semana anterior No te ríes Y ustedes tampoco Son mis invitados Tienen que Bueno Hoy Cambiamos un poquito El tono De la De la De la jugada Que hacemos Semana a semana Aquí Y nos vamos a dedicar Precisamente A hablar un poco De lo que está pasando Con ese chiquilín Ya no tanto ¿Cuántos tenés Federico? 25 25 No tiene vergüenza No tiene vergüenza ¿Cómo va a tener 25? 50 más que vos Tengo No puedes Cortá Nos vamos Chano Di Palma Que todo el mundo conoce Un querido amigo también Y el que tengo a mi derecha Es Gercio La gente lo conoce Por Sergio Di Mara Por eso muchos años Lo Lo bauticé Gercio Y así le grito Si le grito Sergio no se da vuelta Gracias por venir chicos Vamos a charlar un poquito De todo lo que está pasando Lo importante digo Es que Se siguen haciendo cosas Y estos son los autores De lo que nos pasa Lo hice en lo suyo Haciendo posible Que la sociedad Tenga también su lugar Con su martillo Como siempre Lo Juego con él En esto de Descuidate Que te pegue un martillazo Para rematar algo Fede acelerando Y los motores Que están Con los chicos Y los chasis Que están con los chicos Tratando de Obtener los mejores resultados No es fácil Absolutamente difícil Muy costoso Es cierto Toda fuerza de sacrificio También es cierto Pero lo seguimos haciendo Y lo seguimos teniendo Varios pilotos en Mercedes Y uno de ellos Que me debía la visita Es Federico Porque me esquiva Un poco como si fuera un bache Y le digo No, mira que no Soy bueno Lo cierto es que vinieron Gracias Yo recaría con esto Que me parece Que es fundamental Poner en verdad Sobre el conocimiento De la gente La categoría Que descubrimos Con una buena participación Por parte del Heredero tuyo Se llama Fórmula Fórmula 4 Nueva Generación Nueva Generación Hablamos técnicamente ¿Qué es? Son chasis Crespi 25 Que son legendarios Ya de por época Yo cuando corría En la época De las Fórmulas ¿No? Exactamente Son los mismos autos Que fueron Pasando los años Y fueron modificando Pero muy poco Y es una categoría Que te deja Correr con esos chasis O si Puede ser con otra marca Hasta lo podes hacer también Si quieres libre Puede ser uno también Puede ser un chasis Personal Exacto Y después Bueno Se corre con motores Audi 1600 Que uno en la calle Lo puede conocer En un Golf En un Golf En un Golf Y bueno Tiene un algo de preparación No mucha Pero Está muy limitada La preparación Y más o menos Sí Tiene limitaciones Pero Andan alrededor De los 145 150 caballos 150 caballos Que es bastante Fantástica Fantástica Esa conjunción De los dos apellidos El principio De los dos apellidos Porque Chano Di Palma Y Sergio Di Mar Chano Tu trabajo Fundamentalmente De toda la vida Metiendo mano Estudiando Queriendo Queriendo Apoyando Es fantástico ¿Qué estás haciendo Con ese auto Especialmente En realidad Lo que hacemos Con Sergio Es todo El armado Del auto El desarrollo Del auto Lo hacemos Todo solo En el taller Lo que no hacemos Es la preparación Del motor Que si bien Es muy limitada Tenemos dos preparadores Un preparador En Casilda Y uno en Chilicoy Tenemos distintos motores Este Por una cuestión De que no tenemos Banco de Prueba Y una serie De 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 aparatos Para Para poder hacer Para poder medir El motor Más que todo Así que bueno Nos sacamos un poco Eso encima Que en realidad Lleva mucho trabajo Porque el auto Lleva mucho rótula Este Muchos movimientos Y que se yo Así que estar continuamente Son autos viejos Se desmantela todo Un auto Es una carrera Absolutamente Es increíble Se desmantela todo Se saca todo Se revisan los palieres Hay que revisar Las homocinéticas Borillero Juego Freno Carrera tras carrera Todas las carreras Sí Todas las carreras Porque está Es muy Todos los elementos Están muy al límite Entonces Tiene mucho desgaste Exactamente Exactamente Y en tres carreras O sea Un fin de semana Se dan capaz Que 70 80 vueltas Claro Tres carreras Con clasificación Serio Y final A veces Sí Depende Depende Ahora vamos con el Mouras A la plata Que va televisado Ahí son dos finales Se clasifica Se corre una final El sábado Se invierte El 70% De los que llegan En la vuelta Y el domingo Y el domingo Se larga así Está bueno El sistema Tipo Top Ray Le da una opción A los que Andan en la mitad De pelotón Poder largar adelante Y son muy parejas Muy parejas O sea que Ahí hay que Y es un lote importante Hay que ganar con Muñella Muchos Muchos pilotos Dentro de la crisis que hay Ha sido una categoría De muchísimos más autos Pero ahora Andan en un promedio 25, 26 autos Que no es poco Para el momento Fede Empezaste a Tomar potencia A manejar potencia Que no es fácil Cuando uno Se baja de un karting Y de jugar un poco A la verdad Y cuando empezaste Con esa primera Ese primer contacto ¿Cuánto haces ya? Y el primer contacto Más o menos A los 14 14, 15 Fue con Cuando salí campeón En karting Estaban las pruebas Comunitarias Y invitaban a pilotos Que habían salido campeones O O de distintas categorías Para Bueno Conocer un auto De fórmula ¿Y qué te pareció En ese momento Pensaste Que se iba a dar En alguna oportunidad O era Una posibilidad Muy lejana Viniendo de fierreros ¿No? Porque en el grupo Tuyo todos fierreros Y en ese momento Tal vez lo veo Un poco lejos Porque ya Los presupuestos Cambian Pero Bueno Después en ese momento Se pudieron conseguir Sponsors Que me apoyaron Y pudimos alargar ¿Estás disfrutando De eso Que es el automovilismo A este nivel Ya Si A mi Todo lo que es Auto Y karting Y además Me encanta Si, si No hay duda Y siempre uno apunta A crecer también Pero bueno Consejo de los pilotos Viejos Digo Viejos pilotos Que es diferente Suena mejor ¿No viste? Corregí el orden Que fuiste tomando De Chano Y de Sergio Y a lo mejor Hasta charlando Con Germán Que tuvo una experiencia También importante ¿Te sirve todo eso? ¿Lo pones en práctica? ¿Corregís? Si, la verdad Que con todo el tema De cámara Lo que es adquisición De datos Siempre la miramos Con Chano Sergio Bueno Y Herbie Hizo un curso específico Para eso Y vamos viendo A ver en qué Se puede mejorar O él mirando La cámara Chano Sergio Germán Tratar de ver Buscar otro radio O otra forma A ver si se puede mejorar ¿Mejorar la máquina O mejorar vos también? Mejorar la maniobra Si el auto te hace algo Tal vez mirando Otra persona Se da cuenta Otra cosa Ha cambiado Ha cambiado mucho El automovilismo Hay mucha tecnología Mucha tecnología Mucha información Te ayuda mucho Hay mucha información Que realmente Hay muchas veces Hasta el piloto No lo percibe Porque es tan exacto Tan preciso Claro Que muchas veces El piloto no lo percibe Entonces A veces uno de abajo Con un ingeniero de pista Y qué sé yo Que te lee la cámara Que te lee Que te lee Tu computadora Te hace mejorar En la primera lectura Y en la primera lectura Uno piensa Es demasiado circo Y sin embargo No, no, no El resultado aparece No hay duda Nosotros estamos medio Del otro lado Somos medio De la tisera Sí, claro Y es todo Los chicoitas Continuamente Aparte sirve mucho Para comparar motores Los motores La preparación Es muy similar Entonces estamos Muy al filo Ahí no Entonces con toda la parte Telemetría Ponés un motor Ponés otro ¿Por qué dos preparadores De piloto? ¿Por qué dos lugares distintos? Me dijiste Chivilcoy, Chano Y Casilda Casilda y Chivilcoy Y Chivilcoy ¿Por qué dos? ¿Por qué es necesario Tener dos? ¿Por qué es mejor? No, porque surgió La realidad fue por Oscar Por Oscar Pontón Que bueno Él que anda por todos lados Yo conocí a una gente De Casilda Que ellos son preparadores Gente grande Pensá que el preparador Tiene 72 años Claro Y bueno Y el hombre Con mucha Nos presentó Que fuera a moverlo Y lo vimos Con unas ganas bárbaras Y quiso hacer Nunca había estado En esta categoría Y bueno Y el hombre Se propuso Nos propuso Hacer un motor Y ganamos Con ese motor de él Ganó la última Fede La última vez En el Moura En La Plata Así que Y ahora esta última Corrimos con el motor de él Y también seguimos Con Ezequiel Rizo De Chivilcoy Que bueno Con ella viene De mucho más tiempo De cuando corría Germán Le hacía las cajas Entonces El medio Fue un desafío Propio de él De armar un motor Y bueno Así que por eso Pero en realidad No es motorista Él se dedica más A las cajas Que a motores Por eso que la idea Y esos detalles Que usted hablaba De la tecnología Incorporar Para los datos Eso es para la preparación Final del motor O sea Cuando Ahí es donde Los detalles mínimos Son donde Hacen la diferencia Más allá del piloto Por supuesto Que la hace Nosotros ponemos motor Y ponemos otro motor Ponemos otro Y sacamos otro Y te canta La velocidad final La aceleración Eso es lo que Tenés un cursito Que se hace Para entender Toda la parte Cuanto se adelanta Es eso Germán Nos está jugando un montón Porque hizo un curso En Buenos Aires Muy importante Que bueno Un poco la idea de él Es ejercer Que va a hacer eso Ya hay muchos hijos Que lo hacen En el automóvil Y bueno Y bueno Ayuda Me está ayudando A Fede Que él también Interprete un poco La computadora Que lleva el auto Para ver Todos los gráficos Es todo Bueno Es medio complicado Pero bueno Pero es todo comparativo Y el chasis también Todo Todo Sirve Le pregunto al piloto En este momento Porque alguna vez Me lo contestó Seguramente Sergio Sirve ver carreras De otras categorías Para analizar La posibilidad De imaginarse uno En esa categoría ¿Te sirve Lo que hacen Otros pilotos? Mirándolos Digo ¿A otra categoría? Sí De cualquier categoría De si vos te pones Enfrente al televisor Por ejemplo Y miras una carrera Cualquiera ¿Te sirve Lo que ves? No sé si servir Porque creo que Para mí varía mucho De lo que es De un auto Con el contecho A lo que es Un fórmula Y va también Para mí En mi caso particular En la puesta A punto del auto Y en la forma De manejo del piloto Cada uno a su gusto ¿No? Como dicen Porque a veces Sube un piloto Pone a punto De una forma El auto Y se sube otro piloto Y Totalmente Totalmente Hacemos una pequeña pausa Porque los chicos ¿Vos podés comer O estás a dieta? No, no En serio Te digo Las cámaras ¿Podés? Sí No Yo creí que no Pequeña pausa Damos un poco Cuenta de todo Lo que nos servimos En Casa Nuz Como siempre Y seguimos charlando Cada loco Con su tema Contra gustos No hay disputa Artefactos Bestias Hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien Es cada cual Y baja las escaleras Como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario De las voces De la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos más Que la factoría La razón Que la fuerza El instinto Que la urbanidad Yux yux Más que el séptimo De caballería Prefiero los caminos A las fronteras Y una mariposa Al rocres del adolescente Y al farero De cap de pera Al vigía de occidente Prefiero Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr A hacer a pensar Amar a querer Tomar a pedir Antes que nada Soy Partidario De vivir Cada loco Con su tema Contra gustos Contra gustos No hay disputa Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Muy bien Vamos a repasar Un poquito Los titulares Más destacados De las publicaciones De hoy Dice Protagonistas En su primera plana Se desplomó La recaudación Del SAMO En el hospital Esto es una Demostración De crisis verdadera Porque la gente Que va al hospital Y que no tiene medios Siempre hace lo posible Por contribuir Y para participar Y se resiente La recaudación En el hospital Y naturalmente Eso puede involucrar También algún Servicio El cardiovascular El juzgado espera Información Para quitar la quiebra La pérdida De carril cardiovascular En lo personal Tiene algo muy doloroso Primero porque Tengo un par de amigos Allí Segundo porque También fui atendido Ahí Y me salvaron la vida Esto hace ya Once años Y tercero Porque Mercedes pierde El orden sería Al revés ¿No? Mercedes pierde Algo que es Fantástico ¿No? Y que es una pena Que no lo podamos Conservar Son empresas Es cierto También Son empresas De salud Pero los números Mandan al final De cualquier cosa De las carreras Políticas De las carreras Deportivas De la actividad Comercial Industrial Empresaria Y el cardiovascular Es una pérdida De concretarse Definitivamente Como parece que va a ser Lamentablemente Una pérdida Irreemplazable Bueno El jefe de bomberos Gutiérrez Cree que el cuerpo No puede subsistir A base de una rifa Es cierto La rifa de bomberos Y el hospital Es la que compramos La mayoría de nosotros Precisamente Porque ha destinado Obras de bien Como es el hospital Y los bomberos Pero claro El presupuesto De los bomberos Quedó muy Desuetudo Y todavía creemos Y yo voy a ser Muy duro con esto Hay empresas En Mercedes Que no son socias De bomberos Empresas Empresas Bomberos No deben tener Más de 3 mil 3 mil socios Deberíamos tener 10 mil 8 mil 5 mil Como no va a ser Menos 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 de 3 mil Bueno Claro Es el único Imperdonable Pero eso sí Que vengan los bomberos ¿Cuánto tardan Los bomberos? Le preguntan ¿Son socios? Y arriba te quejas Porque no viene Porque tarda Y no hay una nueva Plaza inclusiva Esto en 45 Y 116 Les agradezco La invitación No pude ir No estaba en la ciudad Ultimátum De cambiemos Al ejecutivo Por pedidos de informe Bueno En temas políticos Opositores Realizan planteos Por la situación Del municipio En el ex instituto Se refieren Al Unzue Tanto el Unzue Como el Martín Rodríguez Son legados Fueron donados En su momento Por ejemplo El Martín Rodríguez Recuerdo que Estaba destinado Para hacer escuela Para ser alumnado Si se perdía Esa condición Había nacido Como asilo Para menores Ahí se creó Mi padre Se debía volver A restituir A los cedeos Legales Hubo ya Un problema ¿Te acordás Luis? Que era la época De Gendarmería Hubo que demostrar Que era una escuela De Gendarmería Porque son donaciones Con cargo Como los clubes Los clubes Cuando se fundan En el acta fundacional Se pone En caso de disolución Del club A quien va Van los bienes Y en este caso No sé cómo será El tema del uso Pero en buena hora Que se ponga claro El nuevo cronista En su primera plana Dice Bidone Destapó una olla Bueno El fiscal Está en una situación Bastante complicada Esperemos que safe Juan Una persona A la que quiero mucho Más allá De sus responsabilidades En lo que tenga Que ver con esto Fin de largo Fin de largo Fin De largo A pleno En la trocha En lugar de fin Fin de semana Quisieron ponerlo junto Nos lo separaron Entonces se parecen Tres palabras Pero son errores De los títulos De los diarios A pleno En la trocha Hubo de todo Porque además Estuvo gastronomía En la plaza San Martín Qué manera de comer La gente Parece que era El último Pero escúchame Los chorillos Que están ahí No tienen nada Que ver Con los que tenemos No, pues son ricos Masticando Bueno Las demás Noticias Que bien pueden postergarse Y El título de Cronista Con la categoría De Paco No se llama Así El Tati País Sigue ganando Monstruo ¿No? Es chico Va Es chico Grande Pero digo 38 Pero Excelente Yo no lo he visto correr Es decir Es más No Domingo ganó una final Espectacular Me contaba Fuera de acá Contanos un poquito Lo de Lo que viste En televisión De A tu país Mirá Yo la vi También La vi por televisión Ayer Porque justo Nos combinó La carrera De karting Con auto Pero La verdad Que fue muy Muy peleada Las 13 14 Vuelta Venía peleando Con un chico Falivene Y con Richie También de acá Mercedes Y bueno La ganó en la última curva Se pasaron 3 o 4 veces Los dos Continuamente Pasándose Es más Él tuvo un toque En la alargada Y quedó Cargo de quinto Y empezó a pasar A pasar Y bueno Las últimas 5 vueltas Fue una vuelta a uno Una vuelta a la otra Y ganó en la última curva Esa carrera de película ¿No? Ya no vos la viste También dijiste No, ¿sabés qué? Nosotros veníamos Veníamos de Dolores Y porque justo Combinó la carrera Con la carrera de Fede Y eso fue el domingo Y el lunes a la mañana A las 8 de la mañana Me mandó un mensaje Me dice Loco Bueno, para agradecerme Porque yo le controlo Le controlamos el auto Ahí en el taller En la plana nuestra Y qué sé yo Y todas las carreras Lo lleva Y me dice Gané la carrera de mi vida Digo, para tanto Mirá la carrera Mirá que tiene carreras Mirá que tengo carreras Dice Sí, realmente Fue un carrero Increíble Increíble Muy bueno Ahora se viene La de doble piloto Va a correr Germán Con vos Contanos un poquito Eso De cómo es compartir Las decisiones De los pilotos Porque en definitiva Vos sos el titular En este caso El invitado Del Germán Germán Di Mar Digo Se comparten cosas Del auto En función de charlarse De comentarse Porque es difícil Dejar un auto Dejar Bajarse Dejárselo al otro O al revés No, esperar que llegue El auto y subirte Debe ser un momento Muy especial Sí Mirando las cámaras Como hablábamos hoy Y toda la parte De la telemetría Podés Poner a punto el auto Ver la forma Que mejor anda Y si Alguno Gira más rápido Que el otro Mirar la cámara Y tratar Tratar de mejorar O sea La preparación La hacen De acuerdo A los dos pilotos Sí Y tampoco En una carrera De que se baja uno Y sube el otro Si el otro Tiene otra forma De manejo O también Cuando corremos Con el TC Pista Moura O TC Moura La pista Varía mucho De un sábado De un domingo Y también varía De lo que es Una tanda a la otra Pero corren En distintas tantos O distintos días Son distintas finales No, son distintas finales Distintas finales Una cada uno O sea Ustedes pueden modificar Cada uno tiene su carrera Claro Vos podés Pero es muy poco Lo que podés trabajar Lo que pasa Que es un poco Lo que dice Fede Cuando corremos Con los autos grandes Con la Moura Y todo eso La pista se ensucia mucho Y en estos autos De poco peso Fórmula pesa 560 kilos De marcha De largada En la medida Que se empieza a ensuciar La pista Ahí sí que va cambiando La puesta a punto Y hay que hacer retoques No solamente por la conducción De quien maneja Sino porque el auto Realmente se pone difícil De manejar Así que hay que cambiar La puesta a punto Muchas gracias Fede Yo tengo una pregunta Que me parece Que a todos nos interesa En función de que todos En algún momento Tuvimos ganas De estar Como estás vos O como estuvieron ellos En alguna butaca Más allá de posibilidades Y de capacidades Que también tienen mucho que ver ¿Qué es lo que sentís Que haces mejor De todo En el auto? Viste que hay tipos Que dicen Mira es muy buen cajero Para jugar con alguna Terminología de ustedes Lee muy bien La curva ¿Qué es lo que En lo que vos te sentís Que estás haciendo Mejor las cosas Más allá de que Seguramente Intentarás hacerlo Todo bien Porque después Van a ser ellos Los que van a decir Eso Creo que Digamos Destacarme No No digo ¿Qué haces mejor Dentro de tus De tus capacidades Para hacer lo que haces? Qué pregunta Ah Por eso no querías Venir a los programas No Yo siento De mi parte Que tratás de dejar todo Como Sí, seguro Hace cada píloro Pero sí Como destacarme Mejor No No lo veo en nada Digamos No lo siento ¿Te sentís más cómodo Cuando largaste? ¿Te sentís más cómodo En carrera más larga? Claro No, puede ser un buen Largador Leer bien las curvas Que generalmente Los pilotos hablan de eso ¿Dónde te sentís más cómodo? No Generalmente Trato de ser más cómodo En todos lados Pero Hercio Tu opinión De observador Que tenés Varios Latigazos Sobre el lomo ¿No? Y es Él es un muy buen Corredor de carreras Sobre todo Fíjate que detalle Eso es muy importante Él es Por ahí Como a veces No es tan rápido En la vuelta De clasificación Que por ahí Tenés que ¿Administra bien? Sí Eso es lo bueno Ahí tenés un detalle Y es un Y cuida mucho el auto Que yo siempre digo Lo mismo Que eso es fundamental Claro Vos lo comparás con otro Y Tenés un porcentaje De alto Que siempre chocan Siempre andan envueltos En choque Claro En ruptura de auto Se van afuera Él en ese tema Es muy conservador El auto Siempre viene entero Solamente Una sola vez Hemos chocado Lo chocaron Porque no Tampoco tuve la culpa Pero Y muy buen Corredor de carreras Después Entonces Ya no El largo En el desarrollo De la carrera Él se destaca más Algunos definían Las carreras Tienen una largada Y tienen una llegada Claro Porque no es Cuestión de hacer las cosas Bien y después No administrar lo que te queda Vos como lo ves Al chiquilín No es de los que más Le gusta probar No es de los que más Le gusta probar Le gusta correr la carrera Corre bien la carrera Sabe interpretar bien la carrera Es buen largador Es muy buen largador Eso Raro que pierda un puesto O algo es rarísimo Al contrario Puede ganar Normalmente siempre gana Uno o dos puestos En la largada Y bueno Y lo que dice Sergio Y nunca va Por encima del límite Siempre tiene un margen Para Sabe cuál es su límite Sí Pero sobre todo Por el tema De que son autos muy frágiles A veces Cuando te vas afuera Es mucho lo que se pierde Lo que se rompe Se rompen Los pisos son de madera Los pontones son de plástico Entonces Ante cualquier vida afuera O algo Sobre todo la plata Que está el reductor Y todo eso Es como que Se estropea mucho el auto Y en eso Él lo cuida mucho Lo cuida mucho el auto Y Y aparte Tiene experiencia Porque no hace dos días Que corre La única contra Mi punto Un poco testarudo Pero nada más Bueno Pero bueno Es un detalle De su personalidad Que por otra parte Está bueno A veces que es difícil Hacerle entender Alguna cosita O el lenguaje nuestro No es el acorde Al de él No es tan fácil Bueno Él lo pareció Con Germán Cuando Germán corría La radio la manejaba yo Estaba durmiendo ¿Te acuerdas que estaba durmiendo? Ahora corre Fede Que mi sobrino En la radio la manejaba yo Si antes tratamos de De no mezclarlo No es un vínculo familiar Exacto En una oportunidad Le preguntaron a En una oportunidad Le preguntaron a Bernie Eccleston A qué piloto Le daría Su auto Un auto Para hacer una demostración Y entonces Dice Si el auto Lo pago yo Se lo diría A Jenson Button Que era un administrador Que el auto Lo entregaba Como si lo hubiera corrido Si no es administrado Por mí Hay muchos Claro Y así es mío Patos lo entregaba Parece que mira Que había ganado Una carrera Y el auto Impecable Impecable Ahora esta categoría Como todas Como hablábamos el otro día Con el flanco funce Y todo Es un sacrificio tremendo Económico también Porque El tema es consorio ¿No? Es muy difícil Y eso lo hablábamos Un poco Con ustedes Todo Mucho pulmón Y mucho sacrificio En este momento Es lo fundamental Si uno tendría Un poquito más De así De solvencia económica Pueda hacer otras pruebas Poder dedicarle Más tiempo A probar A Si hacer otro elemento A cambiar Pero bueno A veces un poco Está atado a eso Y el fin de semana También es bastante Justoso Dice Si si Porque no solamente El fin de semana Eso es el día Hay que trasladar Todos los pruebas Que viene anterior Si de anterior Porque Todas las carreras Tiene que ser Servia La caja de cambio Porque la caja de cambio Es la original Que se usa En un auto de calle Entonces Todo eso La está exigiendo El doble O al triste ¿Qué caja de quinta? Fede La original La original ¿En qué circuito Te sentís más cómodo? ¿Te gusta más? ¿Cuál de los que has Corrido? Por supuesto Y gustarme Me gustan todos La plata Estamos muy acostumbrados Porque corremos mucho Más seguido Claro Buenos Aires En general Me gustan todos No hay Por ejemplo Dolores No era de lo que más Me gustaba Sin embargo Manejaste como los dioses Porque Sí En la serie Tuve un toque Que Lamentablemente Claro Y Bueno En la final Largamos Último Hubo muchos toques Muchos pescar Pero Pero comiste piloto De lo loco Llegaste décimo Fueron más toques Que Bueno Pero Era más mantenerse en la pista Había llovido La pista estaba fea Mirá que Que honestidad Viste Es mantenerse en la pista ¿No? Es un Sí Está cual Claro Sobre todo cuando hay muchos toques Hacemos un brindis Y seguimos charlando Un ratito más Fede Por vos Por supuesto Por Sergio Que te va A seguir asistiendo Como el tío Y Naturalmente Este Para que Para que se te ocurran Cosas lindas En la pista Si necesitas Algún asesoramiento De la palabra Pequeña pausa Y volvemos Porque llegan las empanaditas Me dice Echanos ¿Hay comida? Y le digo ¿Y siempre hay comida? No Si no lo hago Es un cara duro Ya volvemos Cada loco Con su tema Contra gustos No hay disputa Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Uno es como es Cada quien Es cada cual Y bajan las escaleras Como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario De las voces de la calle Más que del diccionario Me privan Me privan más Los barrios Que el centro De la ciudad Y los artesanos Más Que la factoría La razón Que la fuerza El instinto Que la urbanidad Yux yux Más que el séptimo De caballería Prefiero 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 los caminos A las fronteras Y una mariposa Al roque Feneresente Y al farero De cap de pera Al vigía Al vigía De occidente Prefiero Querer a poder Palpar A pisar Ganar A perder Besar A reñir Bailar A desfilar Y disfrutar Y disfrutar A medir Prefiero Volar A correr A hacer A pensar Amar A querer Tomar A pedir Antes Que nada Soy Partidario Mío De vivir Cada loco Con su tema Contra gusto No hay disputa Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Muy bien Último bloque Y naturalmente Lo que nos quede Por saber De lo que está pasando En el automovilismo Fundamentalmente En la categoría Hoy De De Fórmula Renault Nueva generación Yo recuerdo Que los tiempos Toto Chegaray Fue el 85 Campeón En la Fórmula Renault Ya Cuando Toto No dejaba Arrancaba yo Yo digo Que categoría Que nos prendíamos Todos Recuerdan Ustedes Todavía Era Fórmula Renault Más allá De la presencia De los mercedinos Pero en definitiva Era Verla Hoy Hay tantas categorías Que vos prendés Y hay una categoría De turismo Cuatro De turismo Era más federal Hoy es más Nacional La época del Toto De la Fórmula Renault Argentina Corría gente De San Juan De La Rioja De Mendoza De Buenos Aires De Córdoba Hacían mil kilómetros Exacto Hoy no Hoy se corre La Fórmula 4 De una generación Se corre en esta zona Después está La Nambriana Que se corre La zona de la PAM La posibilidad de económica Tiene que ver Con una cuestión económica De la Catedral De la Catedral De la Catedral De la Catedral Necesitaba un presupuesto Si hablábamos Que cuesta lo regional Hacer algo nacional Es directamente Imposible Mene ¿Se hacen amigos? Amigos de verdad El tipo que Te abrazan Comer choripán Juntos Pero después Amigos esos Que vos Fuera de las carreras Llamás Sabés cómo andan Que te vienen a visitar O que vas vos Yo me hablo Con todos los pilotos Seguro Antes de la carrera Que está pasada En Dolores Hablé con un chico Que vive en Rodrígue Y fuimos a entrenar Junto al simulador Y No sé yo Particularmente Me acuerdo mucho Cuando corríamos acá En la tierra En Alfaría Tornábamos de correr En karting Y nos quedamos todos Juegos a la pelota Después Eso es bueno Pero Arriba después Una vez que te pones el casco Ya no tenés más amigos No, no Bueno El rival Tiene que existir Porque hay que vencer al rival Ese es el objetivo Ahora Una cosa es La pelea lógica De la pista Que inclusive Después sirve para Cargarlo al otro Que el otro te cargue a vos Te cerré Te abrí la puerta No pasaste Esas cosas que se gastan ustedes Pero digo Generar esas amistades Que A vos te pasó De tener amigos Que los conservaste Y creo que hoy Los tenés todavía ¿Y cuánto hace que no? No, no, sí ¿Cuánto hace que no pilotás? Que no corro Que no pilotás Y creo que en 99 Bueno Estamos hablando de 20 años Y sin embargo Tenés amigos Con los que te seguís Viendo a veces Y en otras veces Con las comunicaciones Y seguís Seguido Seguido Nuevo Por Chicos que están corriendo Que corrieron en karting Que yo se los he preparado En auto mismo Que nos seguimos viendo Y nos están corriendo Y él va a las carreras Por ejemplo Tenemos un chico Baxi Piñeiro Que está continuamente Con nosotros Corrió conmigo en karting Yo le preparé el karting Y corrió con nosotros Dos, tres carreras en auto Y nosotros vamos a la carrera Y él va con nosotros Se queda el fin de semana Con nosotros Muy amigo de Germán ¿Ves qué lindo? Y eso Eso es Ya no los más jovencitos Antes de que vos me digas algo Te voy a decir A los más jovencitos Por ahí No saben Que en algún momento Te pusiste la corona de campeón ¿Cuánto pasó de esto? En el año 89 89 30 Que barro Qué lindo Karting Vamos a aclarar karting Y vos sabés que en la fiesta Tengo el trofeo Que lo tiene mi mamá Y tengo el trofeo Con la foto Fue acá en lo de Jorge Anús En el salón central Y con el karting El trofeo de campeón Y acá Y el karting acá adentro El karting acá adentro 30 Obviamente que era Más joven Más flaco Sí Más joven Más joven Más joven Más joven Más joven Más joven Menos negro Igual Che negrito Me ibas de decir No Te decía que me sorprende Y para bien La buena onda De la categoría Los chicos Y los equipos Si bien hay mucha rivalidad Es increíble Nosotros Bueno después del golpe Enseguida Vienen los equipos Che te falta algo Te ayudo ¿Qué te puedo ayudar? Mirá Un repuesto En eso hay una camaradería Terrible Pero terrible Los chicos lo mismo Yo los veo hablando Charlando Haciendo broma Entre ellos Bien Bien Muy buena onda Entre ustedes Digo los preparadores Y los que forman Los equipos También está Es excelente Ese compañerismo Me hace falta Yo me voy al box De un preparador De un equipo A tomar mate Si no conés A charlar A ver si intercambiamos Opiniones O el mismo viene a preguntarme Che hiciste tal cosa Probaron esto Y hasta herramientas Me imagino El repuesto El repuesto Como yo te decía Que los autos Son prácticamente Todo el mismo fabricante Siempre Siempre tienen Complementados El repuesto tuyo Es mismo Entonces En un choque Se rompen muchas cosas Ustedes hablaban Que es una categoría escuela ¿Hay un tiempo limitado Donde él después Tendría que Pegar el salto Sería lógico Ahora a otra categoría Se puede quedar Como todo Si se puede quedar Se puede quedar Pero lo ideal Es pegar el salto Que ya son viejos En la categoría Pero están agarrados A la categoría Les gusta Les gusta la categoría A lo mejor no pueden saltar a otra No tienen posibilidad De pasar a otra Entonces están cómodos ahí Y un salto lógico ¿Cuál sería para él? Un pistamogra Un pistamogra Pero ya estamos Pero estamos hablando De otra Multiplicar por cuatro Ni parecido Ni parecido Debe multiplicar por cuatro Sí, cuatro Cuatro Sí, cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro Pero lo más lindo Que tiene es eso O sea, nos ha pasado Inclusive, bueno En la última carrera que Fede Tuvo el problema ese Que tuvo el choque Enseguida Che, tranquilo Vino el presidente de la categoría Tómense el tiempo Esperamos Y hay que esperar un rato Para alargar la final Se espera Siempre Priorizan El espectáculo Porque eso está bueno Y yo veo a los chicos Igual Ellos están Charlando Hablando uno Se apretan las cámaras Se miran las cámaras Che, cómo hace tal cosa Tal o otra Está bueno Están creciendo juntos Exactamente Que eso es importante Yo digo que eso Fundamentalmente La vida En algún momento Desde el punto de vista deportivo Termina para todo Y generar esto De afectos Y amistades Y bueno Y ahí están los Los separados De siempre Viste Son unos tipos Que nunca hicieron Buenas migas Con nadie Y no sé por qué Pero después Parte del juego ¿No? Y están los otros Que son simpáticos Con todo el mundo Que le caen bien A todo el mundo Lo que pasa es que Están encontrando No solamente En esta categoría Por ahí saltaste de otra Y de un año o dos Te encontraste Con el mismo En otro lado Vení del karting Siempre cuando arrancaste Después vení Siempre parejo ¿Ya está desmantelado El auto? Sí, ya estamos trabajando Casualmente hoy Desarmamos toda La parte de adelante Después del choque Hubo un problema En la cremallera De dirección Y en un portamasa Delantero Que en su momento Lo pudimos arreglar Y bueno Ya está todo encaminado Sí, sí, sí En eso lo tenemos bastante Aparte siempre Nos tomamos bastante tiempo Nunca andamos A último momento Claro ¿Te das cuenta Cuando el auto Empezó a perder Ritmo Lo advertís rápidamente O sos de los que Por ahí Te parece Que no Y que sí Pero dudas un poco Porque el auto Empieza a perder Agarre Porque empieza A tener algún Quejido Lo advertís Rápidamente Eso Y cuando Estamos en una radio Con Sergio O Chano Le voy diciendo Lo que me cuesta Llevar No sé Por ejemplo La trompa O sos de cola O algo así Se lo voy diciendo Por la radio ¿Es buen tester? Sí Sí Se baja del auto Y te dice Pasa esto Sí, sí Eso es importantísimo Porque más allá De toda la tecnología Y la cibernética Que tiene Cierto es Que ese pedacito De algo A veces está a ojo Y hay que hacerlo Sobre la marcha El auto tiene Algunas cosas Que se pueden modificar De adentro Ah El auto Entonces Él por ahí Me habla Por la radio Me comunica Y bueno Podemos hacer una prueba Sin parar Sin perder tiempo Esas cosas No entras No entras en el corte No Sí 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 Corta No va Dice que entre No, no No corte De verdad Vamos a ver Vamos a ver Entras Entro yo No entro Gordito No Ah Entonces voy a sacar Una foto Me siento Y me sacan La foto Y se la mando A mis amigos Mirá El auto De mi nieto La edad De mi nieto Tranquilamente Chicos Una pregunta Que me gusta No ventilarla Al extremo Pero es muy difícil Mantenerse En esto Más allá De lograr Después Éxitos O no Porque el premio final Siempre sigue siendo La sonrisa Y el aplauso Acá no hay En el medio Se pone mucho El trofeo Que por supuesto Va al mejor lugar De la casa Pero vos tenés El tuyo todavía Y es fantástico Lo tiene tu mamá ¿De qué? No Qué lindo Este Se hace Se está poniendo Muy duro En este último tiempo Especialmente O viene duro Desde hace un par de años Porque lo tuyo Más o menos Lo hemos comentado Con el taller No, pero ahora Arrancó el año difícil Y ya Te diría A mitad del año pasado Se va anotando Cada vez más Calcular que hace Reciente decíamos Dos años atrás Capaz que había Cuarenta autos Y ahora Se siente El tema cubierta Y eso La categoría ¿Tiene alguna Alguna preventa Algo que se pueda Abaratar En cuanto a algo No Son fabricantes De eso Para eso Son brasileiras Y el precio Dólar El negocio El automóvilismo Sigue siempre Siendo Para muy pocos Muy pocos Para que lo vean Muchos Y lo disfruten Muy poco Está el automóvilismo La realidad Que está Muy difícil Hace dos años El taller Ya no parada Hace una teléfono Ahora Pero no nos pasa A nosotros Hablo con colegas Y le pasa Con ellos Equipos Que tienen Muchos pergaminos O más pergaminos Que nosotros Y tienen Dos autos parados ¿Tienen mucho material Importado? No No Cubierta Nada más Así que prácticamente Tienen cosura Así que no debería Variar Se mueve Bueno Fíjense que hay algo Como iba a valor Dólares Con un mercantilista Como es Luis me va a dar O no la razón Digo Ojo muchachos Que también está esto De que vale tanto Y cuando empiezan El stock A crecer Porque no hay demanda Vale tanto menos Entonces no achicar Exactamente Te pasa Dos por tres O el setenta por ciento En la segunda unidad En el supermercado Y es porque Resignan stock Para no depender De los bancos ¿No? Que el dinero es Creo que es Por ahí pasa En la materia De Luis también Pasa esto De que piden Cuarenta y cinco mil dólares Después te dicen Cuarenta Treinta y ocho Veinticin Todavía no Todavía Pero ojo El que tiene un circuito Armado Y ve que se le entraba Y en lugar de entregar cien Entrega ochenta Y después sesenta Y después Después empieza a jugar Un poco Tal cual El mercado El mercado Es mucho más barato El stock Que ir al banco A pagar plata A sacar plata Por supuesto No sé Luis No te imagino Un auto de carrera Pero ¿Por qué no? No Pero no te imagino Todo puede ser Qué sé yo La verdad que no Sería un gordito El alto sería El podemos correr Todavía en algún torino Es claro Venía corriendo Dejó Y el domingo Corrió Un piloto Tiene sesenta y tres años ¿Ustedes cuenta? Sí Se había andado Andado muy bien ¿Por qué no? Sí Sí Tiene un nombre De correr El nombre de Adelio Conocido Es otro Que ha corrido En la Fórmula 1 El padre Fórmula 1 Argentina Nacional Mirá Hugo Hoy hiciste Karting Fórmula Renault Que se es grande Que carrera La de Macarce era Sí Macarce Buenos Aires No me lo dirás nunca Ese día que volaba Esa lancha blanca ¿Te acordaba? Parecía una ambulancia Sí ¿No te acordás de esa carrera? Sí No Lo que sufrí ¿Cómo me lo acordás? ¿Cómo se da la polona? ¿Viste? No No ¿Tenés película? Creo que sí Mostrás en la Creo que sí Lo que sufrimos Porque eras para hacer el número Ese día Sí, también Muy a pulmón Ya se hace El de la peña Claro El de la peña El de la peña Vos sabés que Eso es fantástico Y vos Solamente Karting Karting Solamente Ahora Más allá de que no Sobrino Ya está Más allá de que no está Recreado tipo Peña Y demás Pero hay una cantidad De autos Y pilotos De Mercedes Importante otra vez ¿De qué hay? Otra vez una cantidad Importante Es como que Mercedes Cada tanto saca Pilotos de muy buena Muy buena calidad Sigue siendo una escuela Bueno Pero ustedes Ahora son los que Empiezan a sacar Las nuevas generaciones Y nosotros lo vemos Es más que el pilloto Yo lo veo en el taller Por el tema del karting Hay muchos chicos Muchos chicos Muchos chicos Los chicos de Sinonato Están andando muy bien Machito Contón Están andando muy bien Hay muchos chicos Que están andando bien Y la Luchi El El Pato Ya no tan chico El famoso 29 Hay tres autos Con el número 29 Lo había pasado tres veces Fabricio Entonces veo Y Fabricio Se bajó del auto Enojado Decía Coturo Y fue al Comisario Y dice No puede ser Hay tres autos Con el número 29 Y el Pati Larucha Que siempre Sabía que lo iba a cargar Lo decía con eso Una cosa Fantástica ¿En qué categoría te gusta ver? Mucho TC La semana anterior a la carrera Fui a conocer el circuito de Dolores En el simulador Y ya lo último Giré unas vueltitas en un TC Ya antes que iré El T7TC Ah si ¿A vos qué categoría te gusta? A mi turismo nacional Turismo nacional Para mi el más lindo de los automovilismos de hoy Son autos difíciles de llevar Con poca goma Poca carga Realmente se ve Se ve en los pitotos ¿Vos loís ¿Seguís el autogenismo? Sí, ahora menos Pero PC Bueno, el folclore El clásico Claro, claro Que es nostálgico No tienen nada De aquellos autos No, no tienen nada Ni el cacarón Ni la pobreza Ni la forma Ni la forma Tienen, viste Pero Están deformados Están deformados Están deformados Viste Sigue teniendo esa Esa cosa distinta El folclore Esa cosa distinta Tiene Esa sensación De asado De grupo El PC se compara El PC se compara Con el NASCAR Claro Tiene mucho de eso Los americanos Apasionados Yo creo que se copió más acá El tema de la organización Y todo Porque no se podía seguir corriendo Con lo que se corría Pero Un circuito Interesante Es lindo Ya te vamos a ver En el PC No, ya vamos a A verte triunfando Cómodamente Como sobrándote ¿Te pasaste bien? No era tan así Sí, viste Qué tipo de estar Con los amigos Aparte con el tío Cumplí Ahora te voy a facturar Seguido Gracias Luis Gracias Luis Esto va de mío Vienen tiempos políticos Tiene mucho que ver Lo que La gente Advierte El pueblo advierte En función de necesidades Yo no tengo Banderías políticas Saben que soy liberal En todo sentido Lo he sido siempre Nadie sabe Cómo voto Pero sí saben Cómo pienso No se dejen engañar Hay nombres Que no pueden estar Ni siquiera En una lápida De sepultura Porque hasta eso No se dejen engañar Con falsas promesas Piensen muy bien Lo que van haciendo Porque depende de nosotros Lo que nos vaya a pasar Mal o bien Equivoquémos No si nos toca De buena fe Mi viejo decía siempre Pensá Lo que vas a hacer Hacelo Si te equivocás o no Es aleatorio El destino lo diga Lo que no podemos Es darle la espalda Hacer Digo Es darle la espalda A una realidad Nos prometen Cosa que sabemos Que no pueden cumplir No nos engañemos más Seamos sinceros Con nosotros Para poderle decir A los que nos siguen En la vida En mi caso Hasta a mis nietos Que yo me equivoco Y digo no Pero no que hice Mi negocio Dejemos de pensar Con la sensación De que si me va bien a mí Lo demás Cada uno que se arregle Que es muy nuestro eso Entonces a mí me fue bien Con fulano de tal ¿Es suficiente? No sé En siete días Nos volvemos a ver Y Dios dirá ¿Con quiénes? No será el automovilismo No será el motociclismo No será la política No será la justicia Quilosa Nos estamos viendo Chau Cada loco Con su tema Contra gustos No hay disputa Artefactos Artefactos Soy partidario Soy partidario De las voces De la calle Más que del diccionario Me privan Me privan De las fronteras Y una mariposa Y una mariposa Al roque Celeresente Y al farero De cap de pera Al vigía Al vigía Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar Ganar a perder Ganar a perder Besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero 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 volar Volar a correr Hacer a pensar Amar a querer Tomar a pedir Antes que nada Soy Partidario Partidario De vivir Cada loco Con su tema Contra gusto No hay disputa Artefactos